Para algunos dos días Para otros no solo conecto a la libertad El que lleva de vida vida al Señor que te cuide El que toma de vida al Señor que te quiero dar Así es la vida Así es la verdad La verdad no cuesta la cruz No te levanta Así es la vida Así que no cuesta Cada día No te levanta No te levanta No te levanta Así es la vida Así Hay que ser la cruz En el fondo del mundo lo dejará Hay que quitar Cuando sus pernas podrían volar Especialmente una manera más larga La verdad no cuesta No te levanta Lo desconocimiento de Suat Especialmente una manera más larga La verdad no cuesta la cruz No te levanta Entonces la cruz Lo que Duero No te levanta Y le levanta Especialmente una manera más larga ¡Aquí es la vida! ¡Aquí, sí! ¡En un beso dentro del espelta de la palma sobre yo! ¡Aquí es la vida! ¡Aquí es la vida! ¡Aquí siempre ha pasado el estipulito! ¡Aquí es la vida! ¡Aquí es la vida! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.